y podéis ver los gráficos que tiene jugando al alfa 9 y cómo se desenvuelve estoy grabando con el iphone como puedo así que ah es espectacular la pantalla que tiene gráficos que tiene a los juegos y cómo se juega la experiencia de juegos en un móvil para hacer un móvil es increíble es alucinante yo no soy un experto en juegos pero es alucinante super cómodo para jugar sobre todo este juego fornais un móvil todo esto por serán espectaculares y y y y y